Porque, mirá, nos tomamos como ejemplo Spotify. Y cuando viste la serie Spotify, el tipo comentaba la disyuntiva que él tenía, porque esto tiene mucho costo, ¿sí? Es muy costoso producir, es muy costoso hacer hosting, streaming, plataformas, tecnología, es muy costoso. Ahora, pero también vos tenés algo que decís, pucha, lo debería tener que todo el mundo esto, ¿no? Esto debería ser, pero es como si vos hubieras fabricado la enciclopedia británica, hubieras fabricado el diccionario de la luz. Alguien lo vende, porque si no, no puede ser el la luz. O sea, si no hay un modelo de negocio, no es la enciclopedia británica. Entonces, y la enciclopedia británica cuánto, que no era británica, aviso, era norteamericana, pero cuánto nos ayudó a todos, ¿no? Cuánto nos abrió, cuánto nos dio, cuánto nos brindó. Uno no es que nos brindó un tema, nos brindó la capacidad de ir a buscar un tema. O sea, el diccionario no es que te respondió, uy, mirá, me respondió dos palabras. Te dio la capacidad de ir a buscar al diccionario. Bueno, para terminar el modelo de negocio, dijimos, ¿por qué no hacemos un modelo como Spotify freemium? Entonces, creamos seis canales live. Dos en portugués, dos en inglés y dos en español. Se denominan hoy, en la jerga del streaming, canales fast. ¿Sí? Fast, fast TV. Son los canales fast TV. Lo hicimos en los tres idiomas para mantener la lógica de que nosotros queremos darte un conocimiento, un skill de inteligencia artificial y un idioma cada vez que nos mire. Vos mirá los 15 minutos, vas a aprender de algo, vas a tener una habilidad nueva y vas a tener un nuevo lenguajecito. Decidís mirar en el otro idioma que no se ve tuyo. Entonces, dijimos, al modelo de negocio, no sabemos si nos va a ir bien. Hay en el modelo de negocio, en esta pregunta y se los comparto, en este modelo de negocio freemium, se le denomina el efecto katana, que la gente se te quede en el free. Le llevó tres años a Spotify descubrir cuál era la fricción que le daba más valor para que la gente se haga premium. Entonces, nosotros tenemos una versión free, una versión premium con ads y una versión premium. Estos dos modelos son muy avanzados. Les voy a contar algo que les va a ser muy sorpresivo. Si ustedes se van a bajar la app, hoy les vamos a dar un link para que se la bajen gratis y tengan la versión premium durante un año. Ahora, en dos semanas, ¿vieron que dijeron de nosotros que somos el Netflix del entretenimiento inteligente? Van a decir de nosotros, ustedes, dentro de dos semanas, que somos el TikTok del entretenimiento inteligente. Porque hemos sumado una característica a nuestra plataforma que es que no la estamos... En la versión que ustedes se van a bajar van a ver live y on demand. En la versión dentro de dos semanas van a ver live, on demand y short vertical video, los famosos short vertical videos de TikTok. Tanto para crear como para producir nosotros. ¿Y por qué para nosotros es tan importante? Porque si nosotros hicimos los creadores... César, ¿por qué hicimos los creadores? Para que creen. Pero tenemos que controlar esa creación. Entonces, a tu pregunta, tenemos una versión free que es AVOD, que es advertising video on demand y tenemos una versión premium, muy económica, familiar porque a nosotros nos interesa la familia a nosotros nos interesa la familia adelante del televisor o sea, el estudiante con los papás les puedo asegurar que eso es... Nosotros, gracias a Dios, tuvimos toda esa etapa la educación no es que hay dejársela a la escuela esto es muy importante de la familia entonces, Flexflix viene a fortalecer el vínculo intergeneracional de la familia y el vínculo... a fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar y obviamente, y más importante viene a empoderar para que puedan ser capaces de aprender a aprender si en un mundo de cambio exponencial lo más importante es que aprendan a aprender